Y esto dice, para recordar ahí al amigo que sube ayer también comentando en sus comentarios, si no te gusta. Y esto dice, para recordar ahí al amigo que sube ayer y del monte, que allí estuvimos enamorados. Y misma fuiste quien buscó la fecha, la más bonita, la más espelta. Y hasta dijiste que tan bien gran tus corazones con una fecha. Ahora dices en la noche a tu vida, que ya te siento, que son palabras. Yo estoy tranquile porque al fin de cuentas, en nuestro espíritu las tengas a hablar. La misma noche que de amor cambiaste, también cortaste aquellas penas. Te imaginaste que si la veías, a ti sería como una ofensa. Te imaginaste que el maguey sabía, lo que juraste en nuestra noche. Y que a su modo él también podría recriminarte con un reproche. O sea, si creas más extraño.